Voy a saludar al señor Dante Enrique, que está listo para cocinar hoy, mañana de viernes. Hola, Lagarto. ¿Cómo estás, Dante? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, buen día a todos. Gracias por lo de señor, Lagarto. Bueno, un señor, un maestro. Para mí el señor está en el cielo solamente. Bien, pero tiene su delegado. Claro. Bueno, Lagarto, con el friazo nonón que hace hoy... ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer una receta de olla. Vamos a hacer un guiso de porotos. Guiso de porotos. Exactamente. Y hoy me traje estos porotos grandes, que son los porotos payares, que se ponen bien cremosos adentro y que son espectaculares. Combiné la mitad de porotos payares con un poco de porotos blancos, que son los chiquitos, los bolitas que se suelen usar para el locro. Estos se usan para el truco también, ¿eh? Ese cada 12 puntos era que te daban uno con un poroto grande. Claro. Después estaba el poroto chiquito. Y, bueno, después tenemos algunos vegetales, pimientos, cebollas, arvejas, papas, tomates, perejil. Y vamos a aprovechar la carne de cerdo para la receta de hoy. Ah, es del mercadito esta. Claro, exactamente. Es del mercadito. Pues los muchachos tienen carne de cerdo de primera, de ternera, vegetales de primera también tienen ahí. Y además tienen producto de fiebrería, todo de primera calidad, ¿eh? Fantástico. Y siempre, como te digo, vos llegás y Juancito y Agustín, sonrisa de oreja a oreja. De oreja a oreja. Eso es lo más importante. Sí, le encanta mostrar los dientes. Exactamente. Así que, bueno, recetón antifrío para el día de hoy, lagarto de cerdo, este guiso que vamos a hacer. Se parece, podríamos decir, a la famosa fabada asturiana. Ah, mirá vos. Que es un guiso de poroto que se hace, pero que también lleva morcilla. Ah, ah. Y nosotros no le vamos a poner morcilla y en lugar de tomate suele utilizarse azafrán. Azafrán. Y nosotros no le vamos a poner azafrán. Vamos a hacer algo más argentinizado. Argentinizado. Sí, más querido nuestro, podríamos decir. Qué bueno. Bueno, Bárbaro, ¿y qué precio tendrá esto, Dante? Más o menos, un cálculo. Sí, sí, mirá, yo en los ingredientes del día de hoy gasté alrededor de 580 pesos, lagarto, para poder hacer esta receta, entonces, de guiso de poroto. Yo tengo un problema, lagarto. Sí. Que vengo a cocinar y resulta que todo el presupuesto de la semana me lo consumió Darío. Darío ayer se gastó un dineral. Entonces después me tengo que acomodar y gastar poquito, ¿viste? Se clavó un costillar ayer tremendo. Estuve viendo, no me mandó ni un pedacito. Nada, no, es que no quedó mucho, ¿eh? Bueno, muy bien, venimos en un ratito, Dante. Dale, como no, espero por acá. Qué rico que va a estar, qué lindo. Ah, voy al móvil de Karina. ¿Cómo te va, Kari? Adelante, vamos, te vemos. Voy a comenzar la receta de hoy. Espero que no sea conejo. Este, bueno, no tenemos conejo. Bueno. Mirá, estoy haciendo dos cosas a la vez, lagarto. Por un lado estoy comenzando a cocinar las carnes, puse la panceta, que en este caso es panceta salada la que vamos a usar hoy, ¿eh? Que para los guisos anda bien porque después con el líquido del guiso queda suave. Pasa lo mismo, digamos, con el locro, que se le pone panceta salada. Si le ponen panceta ahumada, también está bueno y le va a aportar un saborcito ahumado. Agregue la carne de cerdo y dejé ahí que comience a cocinarse. Y voy a poner, mirá, los chorizos, lagarto, con un hilo y todo, así enteros. Uy, mi amor. Y vamos a tapar la olla. ¡Oh! Después lo que voy a hacer, yo, ¿por qué los pongo enteros en lugar de cortados? Sí, ¿por qué? Porque cuando están crudos lo cortamos y se rompen todos. Ah, claro. Entonces los ponemos enteros, los dejamos cocinar, después sacamos y cortamos y va a quedar la rodajita perfecta. Ah. Sí, un truquito de cocina. Un truco, y yo no me había dado cuenta. Y por otro lado tengo en esta olla, cocinándose a fuego bajo, para que no se rompan, los porotos, con un poco de sal y una cucharita muy pequeña de bicarbonato de sodio. ¿Por qué el bicarbonato delante? El bicarbonato de sodio, lagarto, hace que el poroto quede más tierno y cremoso por dentro. Ah. Modifica la acidez del poroto y con eso logramos que quede más cremoso y tierno por dentro. Es apenas una pizquita, una puntita, no hace falta poner una cucharada gigantesca ni nada de eso. Después vamos a retirar de esa agua y vamos a incorporarlo cuando ya estén listos y van a quedar enteros y no se van a romper. Está buenísimo. Eso está bueno entonces, ¿eh? Y por acá tengo algunos de los vegetales que vamos a utilizar. Cebolla, que estos son los que van primero, lagarto, porque son los que dan sabor, dan aroma, y que no se rompen en el proceso de cocción. Por eso ponemos primero la cebolla, la zanahoria, el pimiento, las hojas de laurel. Si quisieran poner puerros, tendrían que hacerlo también en este momento. Ajá. Para que de esa manera vayan aportando todo su sabor al caldo. La papa va al final, porque más que nada aporta sustancia, podríamos decir, más que sabor, y si se cocina en exceso, termina haciéndose un puré y desaparece de nuestro guiso. Entonces siempre va al final la papa, ¿eh? Vamos, comenta la papa. Cortamos los vegetales entonces que van a dar sabor, como te decía, y si queremos podemos llevarlo ya también acá a nuestra olla para que comiencen acá con la cocción, ¿eh? Así que agarramos las cebollas que cortamos, las incorporamos, y vamos a dejar acá que la ollita vaya haciendo su magia, lagarto. Esa ollita es maravillosa. Esta ollita conversa con los vegetales. Le va diciendo el sabor que tienen que tener, porque ella sabe ya. Ya tiene varios años y ya conoce de guisados. Entonces ella es la que manda y yo tiro todo y ella hace lo que quiere, lagarto. No, claro, es mucho mejor que las computadoras esas que vienen. Totalmente. Vos sabés que hasta cuando yo me estoy pasando con la sal me hace un guiño. Claro, te dice, epa, epa. Yo ya la entiendo, ¿no? Claro, epa, epa. Entonces ella es la que maneja la cocción en esta receta, lagarto. Esa olla es barra. Pero hay que cocinar en esas ollas a fuego lento, ¿no? Sí, el fuego abrupto en estas ollas las puede romper. Es parte. Entonces es mejor llevarla con tranquilidad, con paciencia y con cariño, lagarto. Que es lo que necesita la ollita esta, ¿eh? Así que una vez que esto esté cocinándose, después vamos a incorporar los porotos. Y me está quedando agregar las papas, las arvejas y el tomate que enseguida vamos a cortar. Y ya lo vamos a comenzar a agregar también. Bueno, qué lindo, Dante. Me llamó la atención la mesa, la tabla. Qué linda, ¿no? Mirá, la vamos a repasar para que se vea bien, lagarto. ¿Por qué está hecha o es...? Esta es una tabla que me hizo mi amigo Mauro. Sí. Que mirá lo que quedó, lagarto. ¿Mauro que trabaja acá? Claro, Mauro Terencio, exactamente. Ah, mirá vos. Mirá lo que son dados de madera que le buscó la beta y después la volvió a pegar. Mirá vos. Y así las cortó y le dio forma. La verdad que es una obra de arte. Muy bueno. Es como para ponerla en un cuadro prácticamente. Qué bueno, Che. Está bellísima, lagarto. La verdad que no... Qué habilidoso con las manos. Además es una madera dura que es lo ideal para las tablas para que no absorban los sabores de todo lo que uno corta. Mirá vos que no me había dado cuenta. Está muy buena. Bien. Mostrame cómo anda Dante antes de emplatar. Quiero ver cómo está esa olla. Esta receta, lagarto... Mirá que está fuego recontra mínimo, ¿no? Mirá lo que es eso, eh. Mirá lo que es esto, lagarto. Mirá como más fácil de prepararlo y tan delicioso y podríamos decir que nos calienta el cuerpo como un locro. La verdad que es una receta muy linda para hacerla, lagarto. ¿Le pasaste por mixer los tomates vos? No, no, no. Se fueron cocinando solos acá, lagarto, en la olla y van obviamente que tomando ese color y dándole todo su sabor a la preparación. Lo que pueden hacer también si no quieren utilizar tomate directamente es utilizar un puré de tomate. Pero bueno, a mí la verdad que me gustan más los productos naturales y por eso utilicé el tomate. Pero mirá lo que es este platazo, lagarto, para un día frío como el de hoy. Esto así como está lo podés comer 6 de la mañana antes de salir de tu casa, te sentás en el patio. Tranquilamente. Mirá. Le entrás esto y salí con todo el power del día. Que te caiga el rocío en la espalda. No. Ajá. Panicca, broneta. Pan, seta, chorizo, cerdo, porotos, tomate, una receta deliciosa para un día frío como el de hoy. ¿Y cuánto gastaste hoy? Me parecía que era poca... Y era casi 500 pesos. Pero para 4. Sí, sí, para 4. Casi 500 pesos el poroto es relativamente económico todavía. Hay algunos que son más caros, pero igual no usamos un paquete entero de porotos. Se utilizan aproximadamente unos 300 gramos, que es menos de casi la mitad. El paquete viene de medio kilo. Un morfi espectacular. Un platazo de comida el de hoy. Muy bueno. Bueno, ya vengo a Dante para que nos cuentes todo en el final. Está buenísimo. Bueno, Dante, hemos finalizado la receta de hoy. Acá está este plato lagarto que proponemos para el frío. Un poco más sencillo, más rápido de hacer que el locro, como te decía. Pero tan delicioso como uno. Bueno, ponemos los ingredientes a ver. Dale, cómo no. Mirá, utilizamos 350 gramos de porotos, 2 chorizos, 200 gramos de panceta, salada en este caso. 750 gramos de alguna pulpa de cerdo. Una cebolla, 2 dientes de ajo, 1 pimiento. Y también utilizamos 150 gramos de arvejas, 2 zanahorias, 3 papas, 4 tomates, un puñado de perejil y sal y pimienta a gusto, lagarto. Bueno, muy bien. Felicitaciones, Dante. Un placer. Que tengas una buena hamburguesada el fin de semana. Gracias, Dios quiera, lagarto. Bueno, saluda a toda la gente de 711. ¿Cómo no, cómo no? Te esperamos como siempre. Bueno. Bueno. ¡Gracias!